Venga, vamos a pillar lo que tenga. La verdad es que vamos bien. Ahí. Bueno, ahí me están disparando otra vez. La cabeza. Genial. Esto se puede pillar, ¿no? No sé, ordenador. Vamos allá. ¿Qué ordenador, tío? El que está, ¿el estará intentando piratear a Dark? Bueno, lo hemos pillado. Hay que iros para pillar. Me estaba equivocando de tecla. Ahí. Me estaba equivocando de tecla. Mira, voy a decir una cosa. Ah, no, que no me sale lo que yo creí que iba a salir. Y esto no lo tengo muy claro, tío. Y es que esto se pilla, no se pilla. Ah, lo coge solo, tío. Hay cosas que la coge sola y otras que no. Ah, las municiones parece que sí. Las municiones hay que tú pillarla, pero lo que sería la... Mira, dinero también hay que pillarlo. Todo, todo, todo no funciona para que tú puedas directamente pillarlo, pero hay muchas cosas que sí. Mira, por ejemplo, esto lo tienes que co-expulsar, pero lo que son... Eh, botiquines creo que no, botiquines nada más rozal. Joder, qué velocidad. Vamos a pillar. Dale, ese. Eh, hola. Uh, es un lanza roja de órbita alta. Pensaba que los habían retirado todos de la circunción. Ah, hostia, tío. Y lo que yo sepa, seguimos usándonos. Un misilillo de nada. ¿Qué tipo de carga? Creo que no quiero saberlo. ¿Y ahora qué? Vale, por aquí no parece haber nadie. Ah, vale, está tú, ¿no? Vale, esto no parece pillable. Ya parece que tengo todas las municiones. A ver, vemos si podemos recargar alguna. Muy bien. ¿Y el 6 qué? Porque el 6... Ah, el 6 no lo he puesto yo todavía. Una mina. Muy bien. Todo se tiene que tomar en cuenta, tío. ¿Qué? ¿Damos con él la tecla o te tengo ayuda? Ordenador localizado. Tenía que ponerme enfrente. Ahí está. Encontramos el ordenador. Paseos con los datos. Muéstrame tu magia, teniente. Oye, yo no tengo la culpa de ser un crack. Alerta. Acceso no autorizado en el búnker Kimbell. Introduzca la clave. Tiene 20 segundos para obedecer. Spider. Que sí, coño, ya lo sé. 5, 4, 3, 2, 1. Contra medidas de seguridad activas. Diagnosticando prelanzamiento. Iniciando... ¡Hostia! El Elidrón capta múltiples señales térmicas que van hacia vosotros. Se está poniendo en posición, teniente. Yo te cuide. Más te vale. Objetivo. Protege al teniente Brown mientras piratea el ordenador. Muy bien. Debo conectarme directamente al sistema. Pero eso podría fundirme la CPU cerebral. Procura volver de una pieza. Tu mujer y tu hijo te están esperando. Rex. Si esto sale mal, diles... Diles que he muerto por mi país. Eso se lo vas a decir tú. ¿Me oyes? Bueno. Tengo que ir para el mundo. Ahí está. He penetrado en la primera capa de robots de mi crochet. Tú hazlo. Estoy pirateando la unidad roja. Dame un minuto más. Más rápido. Estoy cortando el puerto Ram. Dame más tiempo. Voy a invertir la polaridad del código. Ya, ahora sí estoy. Te voy a matar. Te voy a matar. No hay derivar para nosotros. Por Dios. Me voy a matar. No hay derivar para nosotros. No hay derivar para nosotros. No hay derivar para nosotros. Por Dios. Menos mal que tenía granados de esas. Al final... Hemos pasado un poquito... un más rato... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Armación! ¡CPU corrupta! ¡Sangre! Cuenta atrás iniciada para decapitación. ¿Decapitación? ¡El lanzamiento del misil es autónomo! ¡Ve a la placa de control! ¡Arranca el control de despegue en la caja de control! ¡Dispara a la jaula cerebral! ¡Rextis! ¡Mierda! Indicador. Marca para mí el panel de control del misil. Recibido. Resaltando objetivo. Objetivo. Desactivar control secundario de despede. Misil en posición. Hostia, tío. Cuenta atrás de decapitación continuando. Daño de memoria en sector Alfa, Alfa, Zulu. 10, 120 segundos para el lanzamiento. Daño de memoria. No se hagan identificar. Cuenta atrás actualizada. 30 segundos para el lanzamiento. ¿Dónde está? Que no la veo, tío. Me han puesto... Ah, espérate. Mierda, es que no... Me he visto lo de la... Me he acordado lo de la Q de curar. Pero ahí está. Los enemigos pueden derribarte. Son así de capucha. Muy bien. Bueno, pues ahora sí me acuerdo cómo curar. Y es que se me había puesto ya el... El tema muy raro. Cuenta atrás de decapitación continuando. Daño de memoria en sector Alfa, Alfa, Zulu. Tiempo, 120 segundos para el lanzamiento. Daño de memoria en sector Gamma, Delta, Delta. Cuenta atrás actualizada. 30 segundos para el lanzamiento. Daño de memoria en sector Omega, Charlie, Zebra. Cuenta atrás actualizada. 30 segundos para el lanzamiento. Mierda, la pizalla. Cagada mía. La cobertura es como un condón de los tiroteos. Me cago en la LSD, la alfa. Cuenta atrás de decapitación continuando. Daño de memoria en sector Alfa, Alfa, Zulu. Tiempo, 120 segundos para el lanzamiento. Daño de memoria en sector Gamma, Delta, Delta. Cuenta atrás actualizada. 30 segundos para el lanzamiento. Daño de memoria en sector Omega, Charlie, Zebra. Cuenta atrás actualizada. 90 segundos para el lanzamiento. Daño de memoria en sector Tango, ELO, Oscar. Cuenta atrás actualizada. Creo que es por allí, ¿no? Por el lanzamiento. El lanzamiento. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, estamos... Habráis visto el final del episodio. Y ya sabéis, dejad vuestro like, comentad, compartid por redes sociales. Si no estáis suscritos, suscribíos y activad la campanita. Tenéis mis enlaces de canal de Twitch. Y también tenéis mis enlaces para Telegram para el tema de los juegos gratuitos. Looteo y cositas así que voy ofreciendo cada vez que encuentro. Venga, nos vemos hasta ahora. Espero que os esté gustando la serie. No te olvides. 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 ¡Gracias!